Llegó el momento, vamos. ¿A dónde? Quédate para que lo sepas. Ahí vamos, se van a divertir cuando sepan a dónde. ¿Y con quién? ¿Y hacer qué? ¿Y cómo? Las 7 preguntas y todo eso. Bueno, ¿a dónde vamos? A la tele. ¿Por qué? Yo salí de la televisión en el año 2018 de manera fija. ¿Qué quiero decir cuando digo de manera fija? La tele era mi trabajo principal, primordial, mi prioridad. Mi estabilidad económica y por ende mi estabilidad emocional y de mi familia dependía de este medio de comunicación. En el 2018 que salí, en un momento complicado, dicho sea de paso, ya me amisté con mi querida jefa antigua. Este momento complicado me sirvió mucho. ¿Para qué? Para crear mi propio canal, mi propio contenido, lo que están viendo ustedes en este momento. Si no hubiera pasado eso, probablemente tú no estarías viendo este video ahorita. Y mi estabilidad económica y emocional no hubiera podido migrar a mi propia productora, que es lo que tengo ahora, que gracias a Dios me permite ya no estar intranquilo cada diciembre. Saber si es que me van a renovar el contrato o no, si voy a hacer un buen programa o no, si voy a hacer lo que me deje dormir tranquilo o no. Y todo ese drama que tenemos o que teníamos todos los que trabajábamos continuamente en tele como medio principal. Gracias a Dios ese ya no es mi objetivo. Pero eso no quiere decir que no pueda volver a trabajar en televisión, porque es un medio que me dio muchísimo y que tiene programas muy interesantes, pero también ahí entra la posibilidad de decidir. Que ahora, gracias a Dios, yo tengo. Y gracias a ese libre albedrío he decidido aceptar una propuesta televisiva por el verano. Así que, ¿vuelvo a la tele? No, pero sí. O sea, sí pero no. Me explico. Vuelvo solamente por una temporada corta para hacer un programa. Y la razón principal por la que volví, porque el programa es lindo, y segundo, porque voy a conducir con alguien que todos ustedes adoran y que yo también. Amiguitos, muy lindo el video y todo, pero cometí un error y quiero evidenciarlo antes que ustedes digan, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué hiciste? Este es el lente que yo uso para bloguear, un 12-24, muy bonito, de Sony. Esto no es canje ni auspicio ni nada, lo compré. Y aquí hay un botón que dice AF, autofoco. Y acá hay otro que dice MF. Yo vi en Gil, ahí te das cuenta que es AF porque el toque me hace foco, apreté sin querer el botón y se fue a MF. Eso quiere decir foco manual. Entonces no me hacía autofoco como está haciendo ahorita, sino que el foco era manual y se quedaba en un lugar. Por eso verán algunos de mis amigos borrosos, incluido a mí mismo cuando blogueo. Disculpen, es el riesgo de ser un hombre orquesta y tener que hacer todo solo para este vlog. Aquí, la que será la co-conductora de La Voz Perú. ¿Algarita la conoces? No, no sé quién es. ¿Hilda la conoces? Sí, yo sé. ¿Quieren conocerla? ¡Qué bebé! ¡Palmas! ¡Palmas, palmas! ¡El público le aplaude! Se me sale la pestaña de la emoción, por favor. Muchas gracias por esta oportunidad que me has dado. Yo no, por favor. Bueno, el canal, obviamente. Tú misma con tu nivel y con tu carisma. Con mi carisma, que te he robado un poco a ti. A ti te falta un poco de carisma. ¿Qué tal? ¿Qué cuéntame que estás haciendo aquí? Estaba arreglando el cacharro. ¡Hola! ¡Mira quién llegó! ¡No! ¡Justo estaba grabando! ¡Justo! ¡Mira qué te traigo! ¡Mira qué te traigo! ¡Mira qué te traigo! ¡Mira qué te traigo! ¡Un regalito! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Pasita! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Pasita! ¡Feliz 2023! ¡Qué lindo! ¡Gracias! Esto ya es! Ya ha entrado a darnos un regalito. ¡Súper buena onda! Y eso es muy importante, ¿no? Cuando uno discute con alguien, luego tiene que arreglarse para no tener carmas abiertos. ¿Cómo vas hasta ahora en tu experiencia grabando La Voz Perú como conductora? ¡Oh! ¡Genial! La verdad es que pensé que iba a ser más difícil. Te dije. ¿Ya ves? Te dije. No es tan difícil. Además, con todo el equipo que hay alrededor, es maravilloso. ¿Y qué es lo que te ha parecido más chévere? Es emocionante cuando pasa y la familia se emociona. Yo boto mi lagrimita porque soy hormonal. Ah, solamente por eso. Si no, no. No, yo no lloro. Así nomás. Podrán ver esta aventura de conducir con mi esposita Paz en Latina Canal 2 en La Voz Perú. Y les iré contando más cositas sobre esta experiencia. Les iré contando quiénes son los entrenadores. Son mis amigos todos. Así que vamos a conversar con ellos. Cuando estuve en la tele allá hace 20 años atrás, trabajé con él. Es como que lindo, ¿no? Y de hecho, yo la conocí por primera vez en ese programa. Bueno, la conocí, de distegue, le eché el ojo, ¿ves, no? En La Mira. Era tu sueño, papi. Eras mi sueño. ¿Qué año era? 2003, 2002, por ahí. Hace 20 años. A suerte. Cuando te comías una de estas, no la sentías. Claro. Ahora como eso se da directo a la lonja derecha. Y cope carne. Momento de cambiarnos. Ya saben cómo se cambia la gente. Elegante para ti no más, amorcito. Turno de María Paz de cambiarse. María Paz, qué frialdad. Te pasí también. La razón de mi vida. Gracias, así como se debía. 3, 2, 1. Estoy lista. Ahí está. Ha llamado Woody. Está pidiendo las botas de su novia. ¿Qué le digo? De acá está su novia. Eso. Aquí es donde grabamos. Ahí está el señor Sugar. Recién salido del INPE, el programa de rehabilitación. ¿Cómo está usted, señor? ¿Todo bien? Sin palabras. ¿Qué pasa? Te mueven la cámara y se tapaban la tele. ¿Qué se grababa aquí? El foyer. ¿Qué es el foyer? Cuéntanos, Sugar, tú que lo defines muy bien. Aquí es donde tú entrevistas a las familias y le sacas un poquito más de información y todo, ¿no? Florín, florín, así es. El programa La Voz se hace con muchísima gente champeando y lo que hay que hacer aquí es entrevistar un poco a las familias y al invitado. Dura un montón de tiempo hacer este programa y hay un montón de gente para que tú lo veas así en la pantalla rapidito, rapidito. Más o menos, ¿cuánto tiempo grabamos aquí? Desde abril más o menos estamos grabando. ¿Y esta secuencia, esta secuencia? Eso estamos desde diciembre. Así es. Para que salga en enero. Y cuánto dura, importante, cuánto dura más o menos en tiempo de grabación. Porque la gente ve 20 segundos, pero ¿cuánto nos hemos demorado en grabar esos 20 segundos? Como dos o tres horas, ¿sí o no? O tres horas más o menos para que salga sus 20 segundos. 20 segundos de esfuerzo. Hasta grabando. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buena gente! ¡Qué lindo! Todo el mundo mienta. Mira, no ha pedido la luz, otra cosa. Así da gusto. Más Fer es la que se encarga de la editorial. ¿Es correcto eso lo que he dicho o no? Sí, la editorial. Se encarga del contenido del programa. Así es. Te voy briefeando. Es correcto. Por dónde van sus historias. Mi trabajo ahorita es asistente de producción. Ahorita lo que hago es pautear las tomas. También hacer uso de la claqueta. Poder asistir a los realizadores en ese sentido. Y más que nada, también relacionarme con los participantes, ¿no? Para que tengan una buena experiencia y puedan llevarse un buen recuerdo. Excelente trabajo, hermano. Claro que sí. ¿A usted qué le gusta la cámara? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. ¿Usted normalmente le gusta estar delante o detrás de cámara? Detrás, detrás. ¿Y qué se siente ahora de estar delante? Nervioso. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? No sé. Esté preparado para estar detrás. ¿Qué es lo que tiene que tener un realizador de La Voz Perú para hacer su trabajo correctamente? Buena visión. Buena visión. Uy, me voy a grabar. Voy a grabar. Y diligencia. Así que el día me va a grabar, tiene que ir a grabar. No puede estar acá floreando con este señor. ¿Preparados? 3, 2, 1, levanta. Vamos. ¿Listo? Cortamos. Muy bien. Nada más. Un profesional, ¿a? Otra cosa. Ese señor sí sabe lo que hace. Tenemos que salir en tu canal, ¿ah? También, también. Si no nos hacemos famosos en La Voz, nos hacemos famosos en La Voz. Estos son los trucos que usa la tele para generar una mayor sensación de apertura o de espacio grandote. Como ven, es un pasillo, pero está súper bien iluminado. Y súper bien desarrollado. Y con un buen realizador, esto parece que sea una pastrela gigante, cuando en verdad es un espacio más pequeño. ¡Qué lindo! Conozco todos los entrenadores de La Voz Perú. El gran Mauricio Mesones. ¡Yay! La voz de la cumbia peruana. ¿Cómo estás hermano? Bien hermano, feliz de verte, feliz de estar contigo en esta nueva etapa para mí. Y qué bueno que estar en esta etapa contigo hermano. ¡Qué lindo hermano, qué lindo! Mauricio es mi amigo hace mucho tiempo, cantó en mi boda. En la boda del año, no seas humilde, no seas humilde. Y ahora tengo el lujo de tenerlo aquí de entrenador, experiencia... Primera experiencia como jurado de un programa de canto, ¿verdad? Como jurado de un programa de canto, sí. En un programa, no. Ya fui entrevistado en La Banca. ¡Eso! En la lengua todavía. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué buenas en la curva hermano. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo te ha gustado toda la experiencia? Hasta donde voy ha sido bonita, de mucho aprendizaje. No te voy a negar que una de las cosas que más me afectó al inicio es controlar los tiempos. Claro. En qué momento hablar. Pero ya le agarré canchita ya. Y quiero que vean este calzado brillante. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Hermano, soy el que de ahora en adelante voy a estar contigo en el set todos los días. Así es. Vestiendo vicio. Angelita, ¿qué tal maquillando al hombre? ¿Facilito, bro? Divertido. Sí, facilito. Ahí está. Nada, no hay ninguna imperfección por corregirme. Así que bienvenidos. Bienvenidos hermano. El lunes estamos viendo con la clase. Eso, eso. Ahí están mis amigos. Los cracks que siempre recogen el auto. Vamos a estar muchachos. Preséntense por favor. Gustavo Durán. Alejandro de Surco. ¿Quién es la más buena gente? Alzamora. Toda la vida, peces hermano. Tú sí sabes. El más chévere. Alzamora. Esa es Alzamora. Esa gente que bien miente. Que bien miente. El mejor conductor de la TV peruana. Alzamora. Toda la vida. Que Rivero. Eso ya está para que se vaya a cannevar. El mejor camarógrafo que he visto en mi vida. El gran Pepito. Nada más. Desde que era chiquitito te sigo tu carrera. Nada más. Y Rivero. Que se vaya a limpiar la caja de su perro. Y ahora vamos a conocer un ratito como es el estudio de La Voz Perú que es muy lindo. Quiero presentarles al creador. Al diseñador. Carpintero. Sonidista. Al ingeniero musical. Del estudio de la lengua. El gran Melón Capote. Que además es un trompetista de la Kun. Y es por supuesto el trompetista de La Voz. ¿Pero cómo estás amigo? Todo bien. Aquí con el gran hermano mío. Qué look hermano. A tú rompiendo la pista con la trompeta brillando. ¿Cómo se hace para tener esa elegancia? Toplar y darle candela nomás. ¿Qué nos vas a tocar un ratito? Tuve que grabar. Ya pronto ya no vamos a tener este saxofonista cubano. Si no vamos a tener. Hay sorpresas caballeros. Hay sorpresas. Y sabrosas. Me tiene fe hermano. Sí, sí. Yo le tengo fe a ese hombre. Ya verán próximamente a mi amigo Jesús. Luciéndose. No por favor. Qué expectativa. Qué expectativa. Vamos con fe. Y por supuesto. Si estamos en La Voz Perú. Tienen que conocer a la máxima de las máximas. La gran Evita. ¿Cómo estás Evita? Estoy contenta de que me vuelvan a considerar. Y yo de poder tener la oportunidad de seguir avanzando con los chicos. Este programa tiene ya 6 temporadas. Es su temporada La Voz Perú. Y tú eres la única que ha estado en todos. En todos. Ni siquiera Cristian. Porque esta vez yo... No, mentira, mentira. Y ahora quiero decirte que con mi hijo estamos repitiendo toda mi producción discográfica. La hemos modernizado un tantito. Qué bacán. ¿Y cuándo sale eso? O ya está. Ya, ya empezó a salir esta... ¿Plataformas digitales? En todas las plataformas digitales. Pero sí tienen que ver... Por ejemplo dice... Esta noche 3 puntos. Versión EVA. Todo lo que diga versión EVA es nuevo. Bueno, ya saben dónde seguir a la maestra EVA YON. Trataré de que no extrañes mucho a Cristian Rivero. Yo sé que es tu... Tu ADU. Pero trataré de hacer las cosas lo mejor posible ahorita para que... Me quieras como siempre me has querido. Todo, sí, por supuesto. Todo está bien, todo está bien. Muy bien. Aquí grabamos lo que llaman el cuarto de familias. El programa está aquí. Y aquí nos paramos Paz y yo. Y empezamos a alentar al participante que generalmente se para por aquí. Y es grabado por esas dos cámaras. Acá está el hombre de la música que siempre mete música. En esta hermosa cámara que está manejando. No le roben, ¿no? Por favor. ¿Ya sabe la claqueta? Cls. Clac. ¡Qué seriedad! ¡Qué seriedad! Vamos a conversar con otra entrenadora De La Voz Perú, mi amiga Maricarmen Marín ¡Qué nivel! ¡Qué sorpresa! El rey de las redes sociales ¡Qué lindo! ¡Mesucito lindo! Latina te esperaba con tanto amor Con tanto cariño Nosotros, tus compañeros, decíamos ¿Cuándo regresa la televisión? ¿Cuánto me has extrañado Maricarmen? Infinito, infinito, 100 La falta que le haces a la televisión Con tus buenas preguntas Con tu léxico, con tu vocabulario No me hemos acordado Esto lo está diciendo ya De su cosecha propia, por si acaso No, eso no sale, que eso lo editamos ¿Cuál de los dos crees Que iría mejor para empezar el programa? Yo creo que color tropical Ese fucsia está muy obsolido Si tú me dices Este es Sebastián, ¿a ti cuál de los dos crees que podría ser? ¿Vamos a presentar al señor? ¿A mí? ¿A qué nivel? Eh... Elegí el azul seguro, pa' joder No, no, no Sí, el azul me gusta más ¿De verdad? ¡Ay, no! Y listo eres, oye ¿No has escuchado que le he dicho el fucsia? ¡Colabora! ¿A quién le hará caso? ¿A el productor general o al conductor del programa? ¿Por qué tú estás tan tranquilo y estás así sin cambiar? Porque me demoro 10 segundos en cambiar 10 segundos Claro Hilda me pone un polo ¿Quién me está esperando? Si hicimos tu canción me vas a denunciar por copyright Y me vas a quitar la monetización Te voy a poner a ver por Shazama a ver si lo reconoce Miren el aro que tiene Maricaro, ¿verdad? Es una diva de la cumbia Es que no entra muy buena luz ¿Qué? Sabes que siempre vemos tus... En la tele encima como para... Con su canchita más Pero aproximadamente estés en la lengua contándonos tus... Tus cosas prohibidas de vida, esas que dan... Harta vista ¿Qué nos podías contar tus secretos prohibidos? No tengo muchos secretos Es verdad, lo inventamos pues Ya, me gusta Muy bien, nos vemos pronto A su, qué nivel Dios No voy a hacerle a parar al costado tuyo Ay mi amor, qué lindo Son tus ojos de amor Que me vengan Ay, ya Cerró ya Ya, pues, ya Lo hemos cerrado Ya no, pero ¿por qué haces eso? No Otro nivel ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parte importante de un programa es el hilo conductor y el hilo conductor hola Pedro, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? aquí son los guiones ¿qué locutan? se locutan ¿qué es locutar? es hablar de esos textos que escuchas que se llaman voz en off quiere decir que no está en on o sea que no ves al señor hablando en la imagen pero que solo escucha su voz se graban en estos micrófonos súper profesionales y se editan corrigiendo el audio en estas consolas gigantes que el maestro domina que estamos y en ese momento es lo que vamos a hacer en este momento para la presentación del programa así que vamos comenzó el programa de canto más emocionante de la televisión peruana y en esta temporada tenemos preparado algo totalmente distinto porque el verano está hecho para divertirse llamen a toda la familia y amigos porque este escenario se convertirá en una verdadera fiesta ¿están listos? preparen sus mejores pasos de baile y que empiece la voz Perú con esta última gran audición finalizamos este extraordinario es normal es normal una más finalizamos este extraordinario abre la boca bien porque las palabras esas tres palabras son más complicadas con esta última gran audición finalizamos este extraordinario primer día de audiciones en la voz Perú casi la última finalizamos este extraordinario primer día de audiciones trato de decir extraordinario y no me sale ya siempre en casa prueben extraordinario es difícil con esta última gran audición finalizamos este increíble primer día de audiciones en la voz Perú espectacular quiero decir algo importante hace muchos años en el programa de este señor yo vi a la mujer de mis sueños que está por ahí hola hola dice que se enamoró ahí y saben que es lo más chévere que hoy muchos años después voy a conducir junto con esa mujer de mis sueños y junto con qué gusto estar acá contigo el gusto es mío el gusto es mío vamos a vacilarnos mucho la vida nos ha unido nos ha reunido qué suerte la mía nunca hemos trabajado juntos contigo contigo sí tú ya habías hecho tele o era la primera no fue la primera y la última yo la dejó un día yo la dejó un día así es el gran Ferrando qué tal bueno van a prepararse porque el hombre la rompe acá en la voz Perú las audiciones así que ha sido un crack y por supuesto la rompe ya ha roto dos cámaras se ha roto la silla pido una ampliación del contrato para poder pagar los derrotos y por supuesto esta belleza también la rompe la van a ver bailando y haciendo el buen divirtiéndome muy bien no se la pueden perder bienvenidos a Coloma del canto más importante de la televisión bueno que lindo ha sido para mí mostrarles esta experiencia de volver a la tina volver a la voz y sobre todo conducir por primera vez en tela abierta con paz era algo que yo soñaba y que quería que se dé con ella en el momento adecuado en el programa adecuado cuando lo agarre cuajada la agarre con sustancia para que no sienta que no tiene herramientas y creo que gracias a la participación de paz en la lengua y a su desarrollo siendo tan linda tan carismática tan divertida con tanto ángel con la cámara es el momento perfecto así que cuando llegó la propuesta y la propuse mi querida productora Anitta felizmente en el canal la aceptaron y la verdad que estoy muy contento ha sido muy bonito trabajar con ella viene la segunda etapa del programa que estoy muy contento de hacer que será en el escenario con el micrófono con los entrenadores directamente y que sé que ella está nerviosa como lo estuvo en el opening que ustedes acaban de ver pero que lo hizo espectacular la roqueó así que nada esa es la historia quería que se enteren por mí quería que vean un poquito cómo es ser esto quería que vean lo buena onda que es el equipo técnico el equipo de radio en la botella los entrenadores y lo divertido que está esto y por supuesto decirles que no se preocupen que aquí seguiremos haciendo contenido la lengua la banca hazme la taba y espero la estantería pronto porque estoy enamorado de hacer esto de hablarle a la cámara de tener mis propios lentes de tener mi micrito que lo tengo escondido de esta idea de poder crear y eso va a seguir así que hazme la taba y nos vemos en la siguiente ¡Chao! esto es el mundo un montón de calles cultura soy un alien al aterriza tantos idiomas que nunca voy a hablar dos mil maneras tan distintas de pensar y aquí estoy queriéndome conectar quiero estar en la cima del mundo quiero llegar aunque sea un segundo Amelato Amelato